No cabe duda que estamos dando un gran paso. Este anuncio que hoy el presidente hace, pues lo que nos permite es tener, y este contrato que hemos firmado nos permite ya tener reservadas 3.5 millones de dosis, un poquito más, que nos van a permitir avanzar en la vacunación de niñas y niños entre los 5 y los 11 años, y también el refuerzo para las personas adultas mayores y personas con factores de riesgo, lo cual nos permitirá durante el próximo año, pues seguir avanzando en la protección de la salud de todos los niños. Toda la población costarricense y también gradualmente, pues seguir en esta apertura responsable de la parte económica.